Nuestro proyecto es el de implementación de un pulchoxímetro utilizando internet gráfica GU y control remoto sobre la red para localidades rurales. ¿Qué es un pulchoxímetro? Un pulchoxímetro es llamado también saturómetro que capta la señal de un paciente que está en cuidados intensivos para así poder verificar el nivel de oxigenación que tiene la sangre. Eso ayuda en cuanto tiene un respirador conectado a una válvula. Entonces, este instrumento médico hace que esa persona esté con la oxigenación apropiada durante el cuidados intensivos. Y a su vez, pudimos sacar también con los cálculos dentro de la tomada de datos la frecuencia cardíaca que se puede también adquirir y mesurar. Es una palabra que le digo. El equipo es este de aquí que tenemos, que le mostramos. Tenemos un sensor que se va hacia el dedo índice del paciente. Captamos la señal y hacemos el proceso de descensado, filtrado y mostrar de datos, tanto en el mismo equipo como en un equipo que pueda también mostrar valores gráficos. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Nosotros hemos visto la necesidad de que estos equipos de cuidados intensivos no hay en la totalidad de hospitales del Perú. En nuestro estudio vimos que los hospitales, en convenio con el Ministerio de Salud, compraron equipos de marca Nonin, son de fabricación de americana, que son los que hacen uso en los cuidados intensivos. Sin embargo, no todos los hospitales cuentan con un equipo como el que ven aquí, si se marca, como el que ven aquí, y peor aún en las provincias. Es por eso que nosotros hicimos que un producto así sea terminado así, de un costo más barato. Y más adelante vamos a explicarle todos los pasos que hemos seguido para que este producto sea factible y sea posible comercializarse en un sentido. Los materiales que hemos usado, sus objetivos son los siguientes. Con los materiales que hemos usado, es un PIC para el mostreo de los datos a través de una pantalla LCD. Hemos también adquirido una tarjeta de adquisición de datos que hemos realizado en la universidad. Como la señal viene, son dos fotodios, uno transmisor y uno receptor, que tienen una longitud de onda determinada y hace que la luz que atraviese sobre la cavidad venosa del dedo índice del paciente pase. Entonces, cierto amperaje es sensado. Ese amperaje tiene que ser amplificado y tiene que ser filtrado. Y luego mandado para ser comparado con valores que ya están establecidos por la IEEE o por las entidades de salud. Hay una ley de la que nosotros hemos basado, es la ley de Lambert, que es la que hace posible que la luz transmitida de la cavidad venosa superior e inferior nos dé una corriente determinada que luego va a ser comparada. Nosotros contamos con un estándar que es para que este producto sea posible ser usado en diferentes lugares hospitalarios. ¿Por qué? Porque hemos hecho, digamos, una copia de lo que ya existe. La marca Nonin, con la que hemos comparado, porque hemos tenido que comparar con lo que ya existe aquí en el Perú, hemos hecho una, digamos, tratado, porque no es totalmente igual, que haga lo mismo y a un costo más reducido. Como pueden ver en el gráfico, es lo que les expliqué, son los dos diogos, una transmisión o resección, la cavidad venosa y la corriente que obtenemos va a ser mesurada, filtrada y luego va a ser transmitida. Los circuitos, esa es la tarjeta de adquisición de datos que hemos realizado en la universidad. Tiene todas las diferentes etapas tanto de conversión análogo-digital, de filtrado, y también tiene la etapa de transmisión. Y, digamos, hay un tipo de filtros, tanto analógicos como digitales, que se han incorporado. Entonces, ya tenemos, o contamos con una etapa de adquisición de datos que existe dentro de este equipo. Y ven ustedes la estructura que hemos realizado, solamente para el mostrado de los datos, porque es así como se muestran en los hospitales. Hay otros que tienen una pantalla gráfica en la que sale la señal pistomográfica y que se puede también ver la evolución de un paciente. Lo paso con mi compañero que va a explicar más a detalle sobre todo el procedimiento que hemos hecho para poder llegar a este producto final. Muy buenas tardes. Quienes hablas, Luis González Vargas. Lo que voy a hacer es proceder a explicarles la parte teórica de más o menos cómo trabaja nuestro equipo que hemos diseñado. Y en esta parte lo que vamos a ver son las limitaciones que cuentan en el pulsiómetro, que se han encontrado en los resultados a lo largo de la creación de nuestro trabajo. Una de las limitaciones que pueden alterar a nuestro equipo del pulsióxímetro es la pigmentación en la piel. O sea, esto se presenta más que nada en personas de raza afroamericana. El tipo de piel lo que hace es produce una falla de detección en las lecturas y lo que hace es una forma peculiar que se presenta en estas personas. Una forma de evitar eso y medir una buena concentración de oxígeno en una persona de raza afroamericana sería utilizar una parte que tiene poca pigmentación que sería la palma de las manos ubicando el sensor de forma perpendicular a su palma. Otra de las limitaciones que tiene el equipo es debido a la luz ambiental. Como hemos visto el sensor que contamos es un dedal pero el sensor este no está exento a las diferentes longitudes de ondas que se presentan en el ambiente. La propia luz de los fluorescentes, luz ambiental, así otro tipo de variaciones. Entonces para evitar eso lo que hace el LED rojo específicamente dentro del sensor es tomar muestras cada cierto tiempo. Esto ya está predefinido en la etapa de nuestra adquisición de datos. Otra limitación viene a ser lo que es la baja perfuación. ¿Qué es la baja perfuación? A ver, un ejemplo básico sería como cuando tenemos un receptor de radio si amplificamos la señal de este receptor de radio también vamos a tender a amplificar el ruido. Eso es lo que define la baja perfuación. Así bolitos y amplificamos la señal de la baja perfuación. de la baja perfuación. de la baja perfuación. de la baja perfuación.